Nos encontramos en el Girona en Luis Salas, casi esquina ya con la avenida Perú. Aquí el fuerte viento ha llevado el techo de esta vivienda. Vamos a conocer un poco más antes de conversar con la familia. Vamos a enfocar hasta dónde ha llegado el techo fuerte viento que ha azotado en esta parte de la ciudad de Tocache. Vemos un aproximado de 20 a 30, quizás terminando hasta el otro lado, un aproximado de 50 metros que se ha llevado la calamina de la vivienda. Vamos a enfocar al fondo, vemos que parte del techo ha quedado todavía en las mallas de una cancha deportiva. Vamos a enfocar por acá, vamos a pasar por este lado. Este es otro Girona, no sabemos qué Girona es. Ahí vemos a los trabajadores del Eto Tocache, han llegado hasta este lugar para desconectar lo que es la energía eléctrica. Que está peligroso todavía en esta zona. Este es el desastre que ha ocasionado en este lugar. Un árbol que se ha derribado también en esta zona. Ustedes pueden ver cómo ha quedado parte de la calamina o del techo de la vivienda que mencionábamos al inicio. Ha quedado colgado en las mallas de la cancha sintética. En la parte de arriba también nos llama la atención una de las calaminas que ha quedado colgado en el suelo. Otra calamina. En estas condiciones, como ya dije, ha quedado la vivienda. El techo ha volado a una gran distancia. Si nos damos cuenta, hasta la cancha sintética es un aproximado ya de 100 a 150 metros de distancia. Vamos a regresar para poder conversar con la familia, quienes han sido afectados. Si se han encontrado en este momento o no, eso nos va a poder comentar la familia. Vamos a ingresar. Vemos ahí también, no sé si ustedes se percatan, parte de los listones. Ahí está, parte de los listones que ha volado. Una parte también de la calamina, ustedes pueden ver, ha quedado aquí una planta de mango con naranja. Ahí está. Así ha quedado el techo de esta vivienda. Vamos a regresar con mucho cuidado con los cables de energía. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Maribel. Maribel, ¿tú eres la dueña? No, la hija de la propietaria de la casa. ¿Quién es la propietaria de la casa? María Angélica. María Angélica. ¿No se encontraban ahí, esa quien está en un momento? No, felizmente, dijo, ninguno más estaba acá en casa y si no, quizás hubieran llegado mayores cosas. Todos estamos en la calle y ya gracias a los vecinos nos han dado una llamadita para saber en qué situación está. ¿Las calaminas no han sido bien posicionadas en la casa? ¿Ha sido fácil para llevarse el viento? No, la construcción del techo estaba en perfectas condiciones para poder vivir, ¿no? Sino que, como ha sido fuerte el ventarrón, se la ha llevado, se la ha roto, con lo que se agarra, pues, los alambres y todo eso y se la ha llevado. ¿Y todas tus cosas se han mojado durante la lluvia? Sí, están mojadas. A ver, por favor, si me das la autorización podemos ingresar. ¡Wow! Y todavía sigue cayendo el agua, mira. Sí, todavía. Las astenen el agua también, sobre todo porque es cierto, va a ir a la economía, así que todo lo mismo, se empieza a calmar, se ve en el televisor y todo. Bueno, está muy oscuro, no he traído luz a este, no he traído mi LED. A ver, vamos, acá también tengo luz, vamos a ver si podemos poner luz también acá. Por dentro, ¿no? Eh, ahí está. Todito está lleno de agua. ¡Wow! Todo está lleno de agua. Ya nos imaginamos cómo debe estar toda la vivienda. ¡Wow! Lo que ha protegido un poco, al menos, es el cielo, el cielo raso, que todavía sigue cayendo. Ustedes pueden ver ahí el agua. ¿Tu cocina también? ¡Wow! También se lo llevó el techo. En estas condiciones, ha quedado, cuidado los cables. En estas condiciones ha quedado la vivienda de este, de esta zona de aquí, como ya dije, en la esquina de la avenida Perú con Luis. Sí, dime, dime. Todo tu arroz se llama... ¡Wow! ¡Ustedes, este, están en las condiciones de poder comprar este, nuevamente el techo? ¿O de repente necesitan apoyo, de repente, de la población? De la población, de la municipalidad, de la empresa civil, para poder nosotros reparar nuestro hogar, ¿no? Ajá, necesitan un apoyo ahí. Necesitamos un apoyo. Sobre todo calaminas, listones, para poder techar nuevamente eso. Sí, para poder techar nuevamente, porque así como está, dijo, pues no se puede vivir, porque todas las cosas están menos no paradas. ¿Ya la ayuda, de repente, de alguien que está viendo el video y quieran ayudar, a qué dirección pueden venir o a qué número llamar para que, de repente, les den la ayuda? ¿Algún teléfono, teléfono de tu mamá, el tuyo, de repente, para poder, este, conectarse con, con alguien de ustedes? A ver, tu número, por favor. 9-7-9-5-2-4-0-2-0-2 ¿Tú eres también la hija? No, soy la nuera. ¿La nuera? Ajá. ¿Vives acá también? Sí, yo también. Muy bien. Bueno, muy amable, muchas gracias. De buen corazón que llamen al número que está dictando la siguiente. Perfecto, muy amable, muchas gracias, muchas gracias.